¡Hola! Soy Aleja y hoy decoraremos K-Pops de Navidad. Primero cortamos la barba de Papá Noel con el cortador de flor. Y la pegamos a los K-Pops. Luego hacemos la nariz con una bolita rosada y pintamos dos ojitos. Amasamos fondant blanco en forma de gotas para hacer el bigote. Después amasamos fondant rojo en forma de cono y lo pegamos a la cabeza y le ponemos una franja blanca y listo. ¡Andrés! ¿Quieres probar? ¡Mmm! ¡Qué rico quedó! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!